Me escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Qué bonito es hacerle seguimiento a la palabra de Dios en la semana, porque es lo que nos termina de explicar el Evangelio del Domingo. El Domingo el Señor nos decía, los obreros son pocos, la cosecha es mucha, pidan obreros al Señor. Y en esta semana, desde el lunes, el Señor nos ha ido mostrando las características que tiene que tener ese servidor del Señor. El lunes, por ejemplo, esa lectura tan hermosa de San Pablo, nos mostraba las características que tiene que tener esa persona que le sirve al Señor. Unas características que son fundamentales hoy, primero, para mostrar el servicio. ¿Y qué características son? Pues la paciencia, la pureza, la amabilidad, la sabiduría. Que eso tenemos que nosotros mostrarlo, para que otros vean cómo amamos al Señor. Un servicio con pureza y sabiduría. El martes, las lecturas del martes, nos piden ser generosos. Y hoy, completa estas lecturas con esa generosidad amplia, donde no haya tacañería con el Señor. Donde nosotros seamos capaces de sembrar. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Nosotros mismos, óiganlo bien, nosotros mismos sembramos la pobreza. Sembramos la miseria. Porque somos egoístas, porque somos miserables, porque para Dios lo peor. Va a comprar uno una vela. Un ejemplo tonto que les pongo. Van a comprar una vela para llevarla a la iglesia. A ver, ¿a cómo están las velas? Mire, señora, esta es una vela de parafina muy buena, vale cinco mil pesos. Estas valen quinientos. Y compran la de quinientos. Porque para el Señor, lo más barato y lo peor. ¿A cómo están esas rosas? Esa docena de rosas vale veinte mil. Pero aquí están estos pompones que valen tres mil pompones baratos para el Señor. No, el Señor a mí no me hizo barato. Vaya usted a operarse un riñón. Vaya usted a que le hagan un trasplante de hígado. El Señor nos dio cosas que valen la vida entera. Y nos dio cosas buenas. Pero el Señor siempre paga las consecuencias de nuestro egoísmo. Somos muy miserables para las cosas del Señor. Y más cuando se refiere a hacer obras. Fíjense a mí, me da mucha tristeza. Yo tengo en octubre, perdón, en septiembre, cumplo yo doce años de dar misa en Radio Natividad. Doce años, más o menos. Y Radio Natividad tiene trece. Al año siguiente llegó yo, igual que al Colegio Divina Misericordia, llegué al año siguiente. El Colegio Divina Misericordia cumplió trece años ayer. Bueno, en todo este tiempo, yo lo que hago es escuchar gente. ¡Ay, tan bonita Radio Navidad! ¡Ay, qué bueno que existe Radio Natividad! ¡Ay, el mensaje de Radio Natividad! ¡Ay, los programas Radio Natividad! Pero nadie es generoso con Radio Natividad. Y esta es la obra de Dios. Si no fuera por una familia, por una empresa que dirige esto y hace todos los sacrificios del mundo, una fundación, pues no estaría al aire Radio Natividad. Fíjense, ¡ay, qué bonita se ve esa cruz que está sobre barrancas! Desde todo barrio obrero se ve la cruz de Radio Natividad, de la antena. Pero, ¿quién colabora? Este sábado, creo que es, nos toca salir a vender unos stickers, a ver si recogemos fondos para Radio Natividad. Pero, cuando un alma crece y conoce a Cristo y se da cuenta de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no hay que pedirle, debe nacerle el dar. Esta obra tan bella, venimos a la capilla, qué cosas tan bonitas hay aquí. Y voy a echar una limosna para Radio Natividad, 500 pesos. No, es que no tengo más, padre. Y aquella viuda que no tenía nada, echó lo que tenía y era mucho, pero era lo que tenía. Nosotros buscamos el peor billete para echarlo en la misa. Y a veces hasta del cono monetario de hace 10 años atrás. Porque no hacemos conciencia de que esto es para la obra de Dios. Fíjese, San Pablo aquí, en esta lectura, les está diciendo que gracias a la generosidad de otras comunidades, él ha subsidiado la evangelización en ese lugar. Y mire lo que dice aquí. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo. Y su generosidad por medio de nosotros se convertirá ante Dios en acción de gracias. El que es generoso siempre será rico. Esa es la mejor trampa para ser rico, para tener de todo, para que no nos falte nada. Pero el miserable siempre sembrará miseria. Yo me pongo a ver la historia. Cuando Monseñor Raúl Méndez Moncada era párroco de Michelena, esa iglesia tan bella no estaba terminada. ¿Saben cuántos habitantes había en 1945, cuando Monseñor Méndez ya era cura en Michelena? Más o menos, 700. Y entre 700 habitantes hicieron una iglesia tan bella como es la de Michelena. Vayan ustedes a Delicia, municipio Rafael Urdaneta, cuando usted va bajando. ¿Qué iglesia tan bella en forma de cruz en esas épocas? Pero veámoslas de ahora, parecen galpones de pollos. ¿Por qué es lo más rápido? ¿Por qué es lo más barato? No, para el Señor lo mejor. El año pasado estuve yo en Bogotá y conocí una nueva congregación que hay, que se llaman los Heraldos del Evangelio. Entre todo lo que medio he leído y he visto por internet, un hombre muy rico de Brasil, antes de morir, le dio una gran fortuna a un monseñor y creó esta enorme congregación que está agarrando fuerza. Yendo para Zipaquirá, por allá en un monte de esos, hicieron una basílica que cuando uno entra, es como entrar al cielo, es que provoca entrar, así tienen que ser los templos de Dios. Y los hay en Brasil, y los hay en Europa, y los hay en muchos países, porque muestran la belleza de Dios, por la generosidad de los creyentes, por la generosidad de los creyentes. Yo llevo una campaña ya hoy para medio año, el piso de la iglesia de Monterrey que la construyó Monseñor Méndez y empezó, yo tengo que terminarla. Ahora, todavía me faltan 250 metros de piso de granito, y se cotizó el piso de granito a 35 dólares. ¿Y cómo cuesta? Y hay gente que le pide salud a Dios, y no le da nada a Dios. Es que ¿pa' qué voy a colaborar si eso es para los curas? ¡Miquiti! Y no, tenemos un pensamiento muy morboso de las ofrendas. En estos días, de un liceo de mi parroquia, que va a tener misa de graduación, llega una señora que yo nunca había visto, y dice, vengo a hablar con usted, padre. ¿Y eso qué se le ofrece? Dice, mire, el liceo tal va a tener la misa de graduación el día tal, y yo voy a traer un mercado de ofrenda para esa misa que se va a recoger entre los estudiantes, pero yo voy a encargarme de entregar ese mercado a quien yo diga. Yo le dije, mire señora, no traiga nada, no hace falta. Porque cuando usted pone una ofrenda en el altar, eso es para la iglesia, dispone el sacerdote. Y nosotros aquí tenemos un censo de 180 personas, que reciben mercado todos los meses. Y si aquí llega una paquita de harina pan, esa paquita de harina pan yo se la entrego a Cáritas, a la doctora Goretti, que es la coordinadora de Cáritas. Si en la UNED me llega un kilo de frijoles, yo se lo entrego a la licenciada Leuci, que es la coordinadora de Cáritas de la UNED. Usted no puede mandar en las ofrendas, señora. No puede mandar, porque eso ya es del altar de Dios. ¿Hay gente así? Cuando yo era cura recién graduado, que era más candela que ahora, porque la lengua mía se detuvo un poco cuando me gradué de psicólogo. Pero hubo un tipo con mucho dinero. Padre, yo quiero regalarle unos aires a la capilla, pero usted tiene que publicarlo en la misa. Decirlo, que fulano de tal dio eso y que tienen que votar por él. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Yo le dije, pues no me regale nada. No, y por eso dice el Evangelio de hoy. Lo dice, claro, que no sepa tu mano izquierda lo que esté tu derecha. Pero es por eso, porque la gente espantallera y quiere sacar en cara lo que da. Eso no es la siembra del Señor. Tenemos que ser generosos. Mire, por allá en el Cocal de Humuquena. Yo fui misionero en el año 97. El padre David Pavón era vicario de Monseñor Néstor Chacón. Hicimos unas misiones ahí, unos seminaristas. Y estaban empezando a construir la capilla del Cocal. Una capilla de una comunidad que para ese momento no tendría 100 familias. Pero era con bóveda, con arcos, con cúpulas. ¡Oh, qué belleza! Pensaron en grande para Dios. Pero hay comunidades donde hay mucho dinero y hay mucha gente. Y es un galpón de pollos. Hay una ciudad del país que yo no entiendo. No tiene catedral. Y en esa ciudad del país hubo mucho empuje económico en los años 80 y 90. Muchísimo dinero hubo en esa ciudad. Tanto que los gochitos de la UNED no se iban para Dubái, ni para Estados Unidos, ni para España. Sino para allá. Para esa región del hierro. Y está en la fecha y no tienen catedral. Un pueblo que tiene fe da lo mejor para Dios. Una empresa que tiene fe da lo mejor para Dios. Mire, ahorita la ciudad de San Cristóbal anda muy mal económicamente. Muy mal económicamente. Parece que todo esto que pasó con estos dineros que se robaron del gobierno y toda esa cosa, eso como que sí se movía aquí. Porque había mucho movimiento. Ahorita están los negocios solos. Nadie puede comprar nada. La gente ya no compra un kilo de tomate, sino un tomate. La gente ya no compra un kilo de viste de carne, sino el viste del día. La gente ya no compra un kilo de muslo, sino deme un muslo. Porque no hay dinero. No hay dinero. ¿Pero por qué? Porque hemos sembrado miseria. Si nosotros sembramos generosidad, vamos a tener prosperidad. Vamos a tener prosperidad. Ser generosos, no miserables. ¡Ay, pero para qué! Los curas tienen mucha plata. ¿Para qué le piden al pueblo? No, pues hay curas que son de familia de dinero. Yo gracias a Dios tengo una familia que después que repartieron las herencias, quedamos bien. Pero para cubrir el seguro de vida, para mantener el vehículo. Pero las parroquias son otra cosa. Y en las parroquias se hacen muchas cosas. Y con lo que usted da en la misa, se hacen la última colecta de cada mes, del último domingo. ¿Eso es para el seminario? ¿Para ayudar al seminario? Después ahora vienen colectas como la que viene el 23 de julio, que es para el caroní. Colectas que hay todos los meses, que son para las misiones, para esto, para aquello. Es ayudar a la iglesia, a la obra de la iglesia. Pues queridos hermanos, y ahorita en junio viene la del óvalo de San Pedro, la colecta del Papa. Pero no es para comprarle pantalones al Papa, es para las obras que hace el Papa. Obras que ni se saben ni se conocen. Hoy estuve en el Medarda Piñeros y la hermanita me decía, caramba padre, no sabemos cómo hacer para apagar el agua, no sabemos cómo hacer para apagar la luz. Ahora nos cobran hasta impuesto de frente, de derecho a frente. Caramba, son obras institucionales que las autoridades deben reconocer que esa gente no debería pagar. Me decía la hermana del colegio, María Auxiliadora, que es un colegio que tiene más de 800 estudiantes de las periferias, que es un colegio subsidiado por el mismo gobierno. ¿Cómo es posible que le cobren a María Auxiliadora en la alcaldía de San Cristóbal un dineral por derecho de frente a un colegio donde van los niños y donde todo el mundo quiere meter a los niños porque son colegios buenos? Unos impuestos terribles. Entonces, ¿dónde está la generosidad de nuestros gobernantes? Hagan un baremo, revisen. Hay instituciones que son de beneficiencia pública, que no deberían pagar nada de esto. Está bien una universidad donde le cobren una cantidad de dólares a los muchachos, esos tienen que pagar así sean de la iglesia o no sean de la iglesia. Pero ancianatos como el Medarda Piñero, colegios como el de María Auxiliadora, que además es un patrimonio hermoso, que es un lujo tenerlo en la ciudad por una arquitectura de hace 90 años atrás, que le da elegancia al centro de la ciudad, cobrarle al María Auxiliadora. ¿Dónde está la generosidad? Pues todo esto trae miseria y mucha miseria. Dios quiera que aprendamos a ser generosos, a ser generosos con las obras de Dios, a ser generosos con los pobres, a ser generosos con las instituciones. El otro día me enteré que un grupo de ganaderos de Huacas se turnan, creo que una vez al mes, y ellos dan unas reces para el hospital central para que haya comida. Eso es generosidad. El otro día hicieron una subasta para Annika, que son los niños con cáncer, y dieron reces y le dieron ese aporte a esa institución. Eso es generosidad. Por eso, queridos hermanos, crezcamos en generosidad y enseñemos a nuestros hijos a vivir la generosidad, pero apartemos de nuestro corazón la tacañería para las cosas de Dios. ¿Ustedes saben lo que cuesta mantener una emisora como radionatividad? ¿Esto cuesta un dineral? ¿Transmisores que pasan de los 10 mil dólares? ¿Y que se han conseguido cuando se daña un equipo de esos? ¿Hay que ir con ingenieros a esas montañas para revisar las antenas? Entonces, esta es una obra que hay que apoyar. Y por eso, el sábado, ojalá todos nos esmeremos, para que, cada vez que Radionatividad nos necesite, mostremos la generosidad que hoy nos pide la Palabra de Dios.